¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual para ustedes del Pastor Quillono. Este programa es para gloria, honra, exaltación de Cristo Jesús. Es para ensalzar y glorificar el nombre de Dios a través de experiencias reales que las personas, a través de la oración, experimentan y nos cuentan. Su testimonio vale porque ellos han vivido y nos están compartiendo estas experiencias. Porque Dios fortalece a sus hijos a través de sus promesas. Él ha dado su palabra y sabe cumplirla de tal manera que podamos estar seguros de su fidelidad, de su amor fiel por nosotros, pase lo que pase, en cualquier circunstancia. Esta noche está con nosotros una dama que padeció para ser madre y además, como madre, oró por sus hijos. Y ella nos va a contar cuán bueno es Dios, que la ha sostenido, que la ha llevado de su mano derecha. No la dejó ni la desamparó porque Dios es fiel. Él es el Dios de lo imposible, nuestro amante Padre celestial. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a un momento de paz. Todos tenemos planes, ideas por desarrollar. Hacemos promesas y quisiéramos que en todo Dios nos acompañara. Y efectivamente, Dios está de nuestro lado. Debemos entender cómo funcionan las promesas de Dios en nuestra vida. Y esta noche, precisamente, la persona que estará con nosotros, nos platicará de sus experiencias y el poder de las promesas de Dios para afianzar nuestra fe bajo cualquier circunstancia. Así que hoy está con nosotros Patricia Reyes, que está dispuesta a platicar y a glorificar el nombre de Dios. Gracias, Patricia, por estar entre nosotros para contar tus experiencias de Dios en oración. Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Cuéntanos algo de ti, dónde vives, qué haces. Algo breve para que podamos familiarizarnos contigo, por favor. Claro que sí, pastor. Pues, como le dije, mi nombre es Patricia Reyes Vargas. Nací en el estado de Oaxaca. Yo estoy de la Sierra Mije. Lo digo con mucho orgullo. Sé hablar lengua mije. Tengo un esposo maravilloso que se llama Jorge Matías. Es anciano de la iglesia. También es del mismo pueblo de donde soy. Gracias a Dios. Dios nos ha regalado dos hermosos hijos, en el cual me siento dichosa como madre. Y soy ama de casa. ¿Y dónde vives ahora? ¿Dónde vives ahora? Ah, ahora realmente aquí radico en el estado de Nezahualcóyotl, estado de México. En el estado de México, en México precisamente. Sí. Muy bien. Platícanos, ¿cómo aprendiste a orar? Desde pequeña, mis padres me inculcaron en el camino del Señor, pero por necesidades tuve que alejarme de ellos, empezar a trabajar desde los 13 años, pastor. Pero en ese ir alejándome de mis padres, pues también me alejé del Señor. Ya no iba a la iglesia, pero el Señor tenía planes para esta sierva porque mi esposo es el que me insistió en que regresara al camino del Señor. Pero para eso me propone matrimonio y pues por medio de mi esposo es que yo vuelva al camino del Señor. Pero... O sea, Pati, tú te fuiste de tus padres. Sí. Y te fuiste de Dios. Sí, padre. El Dios de tus padres. Así es. Y entonces, allí en medio de, digámoslo así, de tus necesidades de trabajar, de vivir, encontraste un muchacho que era adventista y que de alguna manera Dios te llamó a través de él. Así es. Para regresar. Sí, así es. Supongo que él oraba mucho por ti, ¿no? Sí, eso es lo que me dijo que, pues, él le pedía mucho al Señor a través de la oración. Que, pues, que yo... Bueno, él quería que yo formara parte de su vida, que yo fuera su ayuda idónea. Eso me gustó mucho. Qué maravilloso. Con razón lo amas. Ah, definitivamente. Porque él te ama con el amor que viene de Dios. Igual tú le correspondes. Ah, sí. Qué bonito es esto, que el amor con que Dios nos ama, podemos compartirlo con alguien íntimo, de tal manera que en el pacto matrimonial se consolida la bendición más grande que Dios puede darnos a través de su Hijo, ¿no? La unidad en el amor, en el espíritu. La más grande unidad es a través del matrimonio, ¿no? Que es la célula de la sociedad, de la iglesia misma. ¡Qué maravilla! Y cuéntanos, ¿cómo fue que viste la mano de Dios ya una vez que tú regresaste? Tú experimentaste el poder de la oración. Cuéntanos esa historia que tú viviste y que queremos escuchar de ti. Pues después de que regreso al camino del Señor, me costó mucho porque pues yo ya me había acostumbrado a las cosas del mundo, pero el enemigo me atacó de una manera que cuando me caso, nos bautizamos, este, quedé embarazada, pero es, tristemente, mi bebé murió. No, pero esa pérdida a mí me afectó muchísimo porque yo entré en una depresión total que yo lloraba día y noche. Yo ya no comía, ya no dormía, solo me la pasaba llorando. Y en una, en una de esas quejas, porque yo sí me quejé mucho al Señor, yo le, yo me quejaba y le decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si tú sabías que yo quería un bebé y que yo quería volver a tus caminos y por qué de esta manera este dolor tan cruel? Yo me quejé, pero en una de esas quejas, a mí ya se me había olvidado por completo un salmo con el cual quiero compartirles, que es el Salmo 121. En ese momento de mi queja, de mi angustia, se me vino ese salmo a la mente, porque yo decía, ¿y dónde estabas? ¿Y dónde estás tú cuando más te he necesitado? Y entonces ese versículo vino a mi mente que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ese, ese salmo a mí me impactó muchísimo y me arrepentí de estarme quejando de lo que me estaba sucediendo en ese momento. Para mí era el dolor más grande en ese momento que me estaba sucediendo, pero no vi en ese momento la mano del Señor que estaba a mi lado, que Él estaba conmigo allí, abrazándome, viendo mi sufrimiento. Y yo le dije al Señor, bueno, así como a Ana, que oraba a ti y te pidió un bebé, en este momento yo te pido, Señor, en ese momento mi oración fue de corazón, mental en ese momento, porque a mi lado estaba mi esposo del sufrimiento que yo estaba teniendo, pero él no escuchaba todo lo que salía de mis labios, pero mentalmente como Ana. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, creo que yo no iba a ser una buena madre para ese bebé, pero si en tus planes está que yo pueda tener un bebé, es porque le voy a enseñar de tu palabra, de tu amor, que tú eres un Dios real, que tú existes. Y con tu ayuda yo voy a poder educar a ese bebé, a ese niño o niña al que tú me quieras enviar, si está en tus planes, claro. Para que él pueda servirte. No soy una mamá tan conocedora, quizás de tu palabra, pero hasta donde he entendido, he comprendido que tú eres un Dios real, que tú eres mi creador. Y si tú me lo mandas, yo voy a dedicarlo a ti. Y entonces cuando a mí me dicen, después de todo ese lapso que pasó, me dan la noticia, no, es que usted está embarazada. De verdad, yo no lo podía creer. Yo lloré en ese momento porque decía, tan rápido respondiste a mi oración. Y en ese momento yo le agradecí tanto al Señor y yo dije, lo voy a dedicar a ti, mi Señor. Mi muchacho, que ahora ya tiene 21 años, se llama Eduardo. Ese es mi bebé al que me dio. Dios me dio otros hijos. Gracias a Dios tengo dos muchachos. Amén. Patricia, por lo que yo entiendo en tu testimonio, tu primer bebé que no, que murió, fue una, digámoslo así, un dolor muy grande para ti que te deprimió. Y tú gritaste a Dios, tú le reclamaste a Dios. Pero me llama la atención que tú fuiste con Dios, aunque tú le reclamaste, fuiste con Dios. Hay personas que guardan rencor con Dios, pero nunca se dirigen a Él, nunca le oran. En los Salmos hay evidencias de que David y otros salmistas se dirigieron a Dios algunas veces con actitudes de reclamo, de dolor, de sufrimiento, de desconcierto, porque no sabe uno por qué está sufriendo, como lo hizo Job. Como lo hizo Job. Pero en ese, en ese, en ese diálogo con Dios, finalmente, tú encontraste una respuesta en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y eso es lo que queremos recalcar. Cuán poderosa es la palabra de Dios, las promesas de Dios que debemos hacer nuestras todos los días para tener fuerte, bien, bien fundamentada nuestra fe. y eso es precisamente lo que tú nos estás narrando, tu dolor, tu sufrimiento, porque no comprendías por qué. Pero una vez que tú hiciste como un pacto, una entrega a Dios de tu vida para ser una mejor madre, se te dio una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y ahora tienes, nos dices, dos hijos, ¿no es cierto? Así es, pastor. Tengo dos hermosos muchachos ya grandes, gracias a Dios, para su honra y su gloria. Amén, amén, amén. Por eso invitamos a todos, a todos ustedes para que envíen sus pedidos de oración, porque hay poder en la oración y también en la oración intercesora. Acostumbramos a orar por sus pedidos de oración y hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que se unen a ustedes a orar por sus peticiones, agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido con todos nosotros. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que estarán pasando en pantalla y nosotros lo leeremos para que todos podamos orar por tus pedidos de oración. No estamos solos, formamos parte de la gran familia de Dios aquí en la tierra y tenemos el privilegio de comunicarnos con Él e interceder por los demás. Claro que sí. Y cuéntanos, ¿qué ha llegado entonces a ser la oración para ti? Ay, pues para mí la oración creo que es el aliento para el alma. Yo así lo he vivido, Pastor, es un aliento para el alma y claro, también tener fe porque yo creo que si no tuviéramos fe, pues no se realizarían esas cosas y porque yo creo en ese Dios, en ese Dios vivo. Por eso es que comparto este testimonio porque Dios es real en mi vida y así va a ser en la de cada uno de los que nos ven en esta noche. Es que Dios es fiel, nunca te va a dejar, nunca te desampara, pero a veces no entendemos cómo actúa Dios, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que pasar por situaciones donde llegamos a reconocer la voz de Dios. cuéntanos qué más has pasado en tu experiencia con Dios que te ha ayudado a comprender mejor, a afirmar mejor tu fe. Wow, como les digo, Dios ha hecho grandes maravillas en esta sierva pecadora. era un 31 de diciembre. ¿Cómo recuerdo esa fecha? Esa es una fecha también muy, muy importante en la vida de mi familia, en la mía, porque esa tarde de 31, nosotros no teníamos nada para esa cena que usualmente se hace en todo el país, en varios lugares, ¿verdad? No teníamos nada más que 10 pesos de monedas para ir a comprar las tortillas porque no había nada más que cenar, quizás con un taquito de sal o a ver qué más había, pero así guisado no había ni frijol ni sopa, no había en ese momento. Y entonces le digo a mi esposo, pues voy a comprar las tortillas porque el día de mañana no va a haber tortillas, pero este, estas tortillas, no sé qué va a pasar, pero vamos a cenar. Y entonces yo salgo con mis 10 moneditas. Allí enfrente tenemos un parque, pues alguien me dijo agáchala, incluso yo sentí cómo me hicieron así, como diciendo agacha la cabeza. Y en el momento que yo agacho había un billete de a 500 tirado en el suelo. y yo dije, señor, alabado sea tu nombre porque tan rápido respondes porque en ese, antes de yo, antes de salir a comprar las tortillas, pues es lo que yo le dije al señor, señor, pues gracias a ti voy a ir a comprar tortillas. ¿Con qué lo vamos a acompañar? No sé, pero tú ya lo sabes. Y entonces cuando yo veo ese billete, pues yo le agradecí muchísimo a Dios porque dije, no hombre, soy más que bendecida porque gracias a Dios esa noche nosotros pudimos cenar, mi bebé pudo tener una lata de leche, pudo tener pañales y mucho más que bendecida nos sentimos en esa noche como familia y agradecimos, lloramos porque yo le conté el testimonio a mi esposo cuando le dije, ah, porque él no se lo esperaba porque yo nada más iba por las tortillas, los 10 pesos de tortilla y cuando me ve que regreso con una lata de leche, con que regreso ya con pañales, regreso, no hombre, con varias cosas y entonces allí vemos la mano del señor que Dios responde de una u otra manera y Dios siempre es fiel a sus promesas. Y fíjate, Pati, que me llama mucho la atención el hecho de que para otras personas puede parecer una casualidad, pero para la persona que oró esto no fue una casualidad. Dios está actuando, lo vemos muchas veces a diario y es que Dios está vivo, Dios es real y podemos verlo precisamente a través de los ojos de la fe para aquellos que oran. Hay una comunión constante, viva con el creador, con el redentor que hace la vida feliz, confiada en, no en los méritos propios, sino en los méritos del Señor del Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. No importa que tengas un millón de dólares en el banco, es que lo tienes en el reino de los cielos más que un millón de dólares, porque ese millón de dólares no te servirá si uno se enferma y uno se agrava por más que medicinas, que muchas medicinas tengas al alcance y la capacidad de comprarla, jamás podrás obtener la salud. Es un don gratuito de Dios y el gozo de vivir así me llena de entusiasmo tu testimonio, pero tú tienes algo más, tú estuviste en problemas de salud realmente mortales. Cuéntanos qué pasó allí. Ay, tengo muchísimos, pero escogí como que las más impactantes en mi vida. Me enfermé, mi enfermedad como que fue decayendo, yo sufría de hemorragias, pero en ese de que no me atendía a tiempo se fue complicando. yo empecé ya con, pues ya con mi estado de salud fue afectándose. En el momento que voy al doctor y ya me dicen que, que era lo que yo tenía, este, me dijeron, esto es de emergencia, que te operemos mañana mismo, me dijo el doctor, recuerdo cómo me dijo el doctor, mañana mismo para allá, no podemos esperar más, porque cuando fui yo ya llevaba, el doctor al verme me dijo, tú ya traes cuadros de que ya vas para leucemia, me dijo el médico, recuerdo muy bien cómo me dijo, este, tienes que conseguir dinero, 53, 54 mil pesos a la voz de ya, porque eso cuesta la cirugía. me esperé todavía, todavía fui muy valiente, este, me, fui a dar hasta el hospital de la mujer por, por el costo de la cirugía, ya me empezaron a hacer los estudios y si yo ya, ya iba muy mal, de hecho, ya, mi, mi piel ya no era roja, ya, ya estaba muy mal, definitivamente, pero, este, cuando llego al hospital de la mujer ya, yo llevaba todos los estudios y me dijeron, pues sí, tienes todos los estudios ya completos, eh, pero, desgraciadamente pasó el sismo en el, que esto fue en el 2017, lo que les estoy contando, que el hospital salió afectado y entonces me dicen, pues, eh, ya tienes todos los estudios, pero, te vamos a tener que recorrer hasta el próximo año de febrero, porque, no podemos atenderte de esta manera por la situación que pasó. Y yo dije, ay, bueno, señor, tú sabes por qué razón, yo siempre soy de esas que dicen, señor, tú sabes. Y entonces, este, ya me fui a casita, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar a mis padres, a verlos antes de la cirugía, no vaya a ser que el señor tenga unos planes diferentes al míos, ¿verdad? Y estábamos en ese plan un domingo en la noche, le dije eso a mi esposo, voy a ir a ver a mis padres. Cuando en ese momento me habla el médico y me dice, para el día martes te espero a tales horas porque tú sigues en la cirugía. y bueno, el detalle es que gracias a Dios, bueno, en ese momento en el hospital me hicieron un infinidad de piquetes en la vena porque como yo ya iba muy mal, entonces, este, algo no estaba bien en la sangre y me decía el médico y los enfermeros que me estaban revisando a cada rato, es que esta paciente hay que hacerle transfusión de sangre, necesitamos transfusión de sangre. pero, este, el Señor tenía ya planes maravillosos para esta sierva y nos, gracias a Dios, este, en ese momento también oré al Señor y le dije, Señor, igualmente estoy en tus manos porque ¿de dónde va a salir esa sangre? No sé, confío en que tú me has creado, que tú me formaste en el vientre de mi madre y cuando me vuelven a hacer los estudios y me, me, me checan y me dicen, no, pues, ya no hay que hacerle transfusión de sangre porque no sé qué pasó, pero la sangre ya está bien y entonces, pues, igual le di honra y gloria al Señor y le dije, pues, Señor, todo es para tu honra y tu gloria y para lo que sigue y gracias a Dios aquí estoy. Amén. Y se ve usted muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilla el Dios de lo imposible actuando en aquellos que confían en Él acuerdo a sus promesas y esto es muy importante que nos aferremos a las promesas confiando, obedeciendo las condiciones de la promesa. Toda promesa tiene ciertas condiciones, condiciones que podemos por la fe cumplir y lo que no podemos cumplir, el Señor lo completa porque Él es el Dios de lo imposible. Así que mientras ustedes envían sus pedidos de oración a los medios que pasan pantalla, vamos a escuchar el himno, el Salmo 121 que Pati nos cantará para la gloria de Dios y podemos recordar cuán poderosas son las promesas de Dios y especialmente para ella porque ella vivió en carne propia el poder de Dios a través de este Salmo 121. Escuchemos. para honra y gloria a mi Dios alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal el guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Amén 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 Gracias Patricia porque siento que tú del corazón de lo más profundo de tu corazón cantas este salmo para gloria de Dios Amén así para testimonio a todas las naciones cuán grande es el Dios verdadero el Dios de lo imposible y bueno nos han llegado algunos pedidos de oración queridos vamos a orar por ellos el pastor Juan Ruiz nos ha escrito que Saúl Escobar ha tenido una embolia y que pide por favor que oremos por él Saúl Escobar vamos a estar orando por Saúl Escobar Ruth nos dice buenas noches pido oración por mis hijos para que se acerquen a los pies de Jesús y agradecimiento porque mi mamá cumplió 79 años el jueves pasado se llama Carlota Fragoso felicidades para Carlota que Dios le dé muchos años más Ruth y vamos a estar orando por tus hijos Ariet Rojo González por favor ayúdenme a orar por mi madre Gloria se encuentra delicada de salud tiene programada una cirugía de cáncer pero los médicos encontraron problemas en su corazón que Dios proteja la salud de mi madre amén vamos a estar orando Arlet por este problema de tu madre para que confiemos en Dios él hará Marce les pido oración por mi hijo David Juárez Aguilar está en un centro de rehabilitación para por adicciones desde luego Marce estaremos orando por tu hijo David para que Dios el Dios de lo imposible pueda obrar en este caso Gloria Vásquez saludos desde Bogotá Colombia saludos Gloria gracias infinitas por este espacio de oración amén quiero agradecer a Dios por su amor infinito por su tierno cuidado por responder nuestras oraciones pido oración por la dirección y conversión de mi hijo perdón de mi hija que Dios nos permita llegar a sus santos pies y orar y por la relación entre los dos amén María Luisa Ramírez pido oración por mi hija que se ha convulsionado se ha convulsionado por su salud dice vamos a estar orando María Luisa por esta situación de tu hija Laura Chávez López Laura nos dice que pide una oración especial Dios sabe cuál es el Señor conoce los corazones Marisela Márquez buenas noches oren por favor por mi familia y por mis rodillas que me duele mucho que mi fe crezca dice y no se aparte de mí vamos a estar orando Aurora Sofía Morales saludos a todos por favor oren por mis hijos Marco Antonio y Sofía Monserrat Juárez por la salud de mis hermanos y oración especial por Sofía Monserrat vamos a estar orando por estas peticiones y vamos a encomendarlas también a las guerreras de la oración Rita Patiño por mi salud mis huesos están muy débil por mi hijo César que encuentre trabajo en noviembre por mi hija Sonia que encuentre un trabajo para que pueda comprar una casa también que mi Dios cuide a mi nieta Sofía gracias por sus oraciones vamos a estar apoyando tus oraciones con nuestras oraciones intercesoras déjame ver aquí está Rita Patiño dice Rita Patiño ya la habíamos leído perdón Mayuli Arenas buenas noches pastor quisiera por favor oren por tres personas que están recibiendo estudios bíblicos tienen que decidirse ojalá que se decidan antes que Cristo venga vamos a estar orando por esto desde Jalapa Veracruz un saludo para ti Mayuli Rocío Castillo pido por mis tres hijos Emanuel Diego y Carolina vamos a estar orando por tus hijitos Rocío Marisela Marisela Buenas noches Pido oración por mi cuñado Alfonso está internado muy grave está estable dice que Dios sea con él vamos a orar por ello por esta petición Marisela Aledis Correa Buenas noches desde Cartagena Colombia Aledis un saludo para ti pido oración por mi hogar mi esposo que Dios le toque su corazón vamos a estar orando por ti Aledis por tu esposo en especial Roque Sosa como está Roque un saludo para ti por favor dice él continúen incluyendo a todos los enfermos para que el eterno les devuelva su salud amén desde luego que Dios tiene la última palabra en todos los casos aún después de la muerte Dios tiene la última palabra recuerden esto sigan incluyendo a Beatriz Díaz que el Espíritu Santo gane esa batalla en su mente y corazón amén y que el eterno tenga bien concederme mi petición personal amén que el eterno les bendiga a ustedes amén y dale a Bojorquez pido oración por la salud de mi esposo el hermano Gildo Jatomea Jatomea Dios le conceda levantarse para su honra y gloria amén y por nuestros hijos Dios les ayude a volver a confiar en él amén Andrea Andrea Pantí ¿cómo estás Andrea? saludos a todos y agradecida estoy por dos oraciones contestadas en el mes de septiembre estoy alabando al nombre de nuestro Padre Dios amén y nos unimos a ti en adoración a Ledis Correa pido oración por el hogar por mi hogar por mi el hogar de mi hija Marti unas peticiones personales por los enfermos necesitados amén a Ledis estaremos unidos en oración contigo Jesse Jesse dice oración por mi hija que está embarazada y su hijo y su hijo nazca sanito dice ella muy bien amén Ricardo HR pido oración por la familia Estrada perdieron a su mamá que el Señor les dé consuelo luego oren por mis hijas también tienen fuertes luchas y están lejos de la iglesia vamos a estar orando por esto Ricardo que Dios bendiga tu vida y también dice que el Eterno les bendiga a ustedes grandemente Ricardo paso esta bendición a todo nuestro auditorio Ángela Ambriz saludos pido oración por el niño de mi vecina tiene autismo que Dios le dé la calma porque ya empezaron a medicar tiene ocho años se llama Isaac también por mis hijos y nietos amén Ángela Jesse pido oración por mi esposo que está delicado de salud estas son las oraciones que nos han llegado hasta ahora querido yo les invito a que inclinen su rostro allí donde estás y que nos acompañes en esta oración yo te voy a pedir para ti que tengas la bondad de orar con esa fe que tienes que puedas llegar hasta el trono de la gracia de Dios tu oración oremos eterno y bondadoso Padre que moras en lo alto de los cielos en todo momento y en todo lugar gracias Señor porque hasta aquí tú nos has ayudado gracias por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros gracias Señor porque para siempre es tu misericordia en esta hora Señor usted ha escuchado cada una de las peticiones usted conoce cada hijo e hija suya Señor que han depositado sus peticiones Señor porque algunos tienen enfermedades Señor sea el médico de cada uno de ellos Padre Eterno por aquellos hijos Señor que se han descarriado Señor y andan lejos que por tu amor por tu misericordia Señor ellos vuelvan al redil Padre Eterno hay padres que piden por sus hijos mi Dios confiamos Señor que muy pronto Señor ellos volverán a ese camino Señor ese andar que es tan precioso Señor caminar de tu mano y anhelamos Señor y confiamos Señor que usted hará Señor como dice su palabra Padre Celestial que usted concederá las peticiones de cada corazón Padre Celestial por eso Señor en esta hora ponemos todas esas esas peticiones en sus nombres en sus manos Señor esos nombres eterno Dios que usted conteste en el momento exacto Señor porque en esa oración creemos tenemos esa fe Señor que usted contesta las oraciones en el momento indicado mi Dios que podamos tener fe Señor cada uno de los que han pedido Señor que puedan confiar y usted les concederá esas peticiones que ellos anhelan eterno Dios confiamos en tu poder en tu nombre mi Dios porque en el nombre de Jesús oramos amén 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 gracias Pati por contar tus experiencias con Dios en oración confiando en las promesas de Dios cuéntanos cuál es la promesa que nos vas a compartir para que todos nosotros los que estamos viendo escuchando este programa podamos hacer esta promesa nuestra durante esta semana hasta la próxima que nos vamos a volver a encontrar en este programa cuál es la promesa que tienes para nosotros Salmo 37 5 encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará esa es mi promesa que les puedo compartir en esta noche qué maravillosa promesa ahí está la condición y ahí está la promesa así es encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará y Él hará amén qué maravilla sí gracias gracias por la bendición que nos has dado de confiar en el Dios verdadero a través de sus promesas gracias para ti que Dios abunde bendiciones para ti para tus hijos para tu esposo para todo lo que hagas que el Señor prospere tu camino amén ilumine tu vida cada vez más cerca de Él gracias por estar con nosotros y a ustedes queridos amigos gracias también por estar con nosotros recuerden hay poder en la palabra de Dios la palabra de Dios está viva y es eficaz es eficaz actúa y lo hemos experimentado así que no importa la situación que estés viviendo confía en Dios y Él hará acércate en oración rinde tu vida a Dios y Él revelará su gracia contigo a través de Jesucristo yo me despido de ti hasta la próxima semana con la bendición que sólo Dios sabe darte Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén amén la bendición Gracias.